Gracias. En junio último, la hija putativa del presidente Pedro Castillo hizo 28 depósitos en efectivo, los cuales sumaron 91 mil 970 soles. Esas transacciones se hicieron nada menos que en la sede del Banco de la Nación, que está ubicada justo al costado de Palacio de Gobierno. Uno de los afortunados amigos a quienes Jennifer Paredes Navarro le hizo dos depósitos de un total de 40 mil soles es Anani Hernán Aguilar Loconi, un joven de 28 años de edad que cursó la secundaria en la ciudad de Chota, Cajamarca, y luego migró a Chiclayo, Lambayeque, para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Según la SUNAT, desde mayo del año pasado se dedica a actividades relacionadas a la arquitectura e ingeniería y consultorías técnicas. Este joven es integrante de la Iglesia del Nazareno, de la sede Los Parques de Chiclayo, la congregación religiosa a la que pertenece también Jennifer Paredes Navarro, la primera dama, así como los dos hijos menores del jefe de Estado. El número de celular de Anani Hernán Aguilar Loconi, conocido como Nani, aparece en la agenda personal de Jennifer Paredes Navarro, la cual fue encontrada por la policía durante el allanamiento a su casa de Anguía, en Cajamarca. Al igual que su amiga Jennifer Paredes Navarro, Nani también cobró los 350 soles del bono Yana Pai, el subsidio económico que por la COVID-19 entregó el Estado para los más pobres entre los pobres. El joven arquitecto ha reconocido ante la Fiscalía que recibió de Jennifer Paredes Navarro un depósito de 20.000 soles por un supuesto préstamo. Sin embargo, no reconoce haber recibido los otros 20.000 soles que según la UIF también salieron a su favor desde la cuenta de la cuñada del presidente. Lo cierto es que el afortunado beneficiario de Jennifer Paredes Navarro, según el reporte de Infocorp, registra una deuda castigada de 516 soles con una empresa de telefonía móvil. Según el RENIEC, Anani Hernán Aguilar Loconi vive en Pimentel, Chiclayo. Cuarto Poder lo buscó en este lugar, pero no logró ubicarlo. Otra persona que recibió depósitos por un total de 20.000 soles, según la UIF, es Milagros del Pilar Rimarachín Regalado. Se trata de una profesora de Tacabamba de 46 años de edad que en el 2017 participó junto a Pedro Castillo en la huelga magisterial. Esto fue lo que le dijo a Cuarto Poder. La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado que la señora Jennifer Paredes Navarro le hizo un depósito de 20.000 soles a su cuenta bancaria. El caso está en la Fiscalía y yo voy a dar mi declaración a la Fiscalía y después voy a solicitar para que los medios de comunicación se rectifiquen, porque ahí están sumando las cantidades. Es solamente 10.000 soles, no es 20.000. Ese depósito, a mérito de qué fue, ¿recuerda? Eso yo voy a declarar en la Fiscalía. Cuando la familia Castillo Paredes llegó al poder, el año pasado la profesora acudió a Palacio de Gobierno en dos oportunidades. El 17 de agosto tuvo una reunión con Juliana Roncaya Marín, servidora de la Casa de Pizarro, y el 8 de septiembre se reunió con Irma Altemira Rojas Regalado, el brazo derecho de la primera dama, Lilia Paredes Navarro. Además, registró una visita al despacho de Américo Gonza Castillo, el congresista de Perú Libre por Cajamarca y amigo cercano de los sobrinos del jefe de Estado. ¿Desde cuándo es usted amiga cercana de Jennifer Paredes Navarro? Esto ya vamos a declararlo en la Fiscalía, por favor, ¿sí? Milagros del Pilar Rimarachín Regalado es proveedora del Estado y tiene un negocio relacionado al rubro de ventas de abarrotes al pormenor. Según Infocorp, es una persona de riesgo bajo y registra una deuda vigente de 9.208 soles por un crédito bancario. Entonces, usted solo recibió 10.000 soles. Sí, yo lo voy a explicar, no ha sido para mí el dinero. ¿Para quién fue, profesora? Ya, eso ya lo diré en la Fiscalía, ¿sí? Los 28 depósitos bancarios que realizó la cuñada del presidente Pedro Castillo a su círculo más cercano serían para la Fiscalía una muestra de cómo intentó convertir e ingresar al sistema financiero el supuesto dinero ilícito proveniente de licitaciones públicas. En las próximas semanas, los amigos de Jennifer Paredes Navarro tendrán que desfilar por los tribunales para explicar el porqué de tanta buena suerte convertida en billetes.